El día de hoy es un día diferente para Mateo, pero al llegar a clase... Mateo no tiene la capacidad de expresar sus emociones y por ello en clase tiene muchas dificultades sociales. Otro día más que sus compañeros le desprecian y Mateo se siente solo. César, al contrario de Mateo, no tiene dificultades sociales, pero es muy cerrado y le cuesta mucho expresar lo que siente. A través del dibujo, César consigue abrirse y expresar sus emociones y sentimientos al resto del mundo. A pesar de las dificultades de Mateo, él tiene su manera de expresarse. Música 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 Lucía, a su vez, tiene muchos problemas en casa y descarga la ira con sus compañeros. Música Como César y Mateo, Lucía también tiene su manera de desahogarse a través del boxeo. Música Música A pesar de todas sus diferencias y dificultades, cada uno de ellos tiene su manera de expresarse sin utilizar las palabras. Música 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 Música